Señoras y señores, nos encontramos con Corina. George García, representante del Grupo Corina. ¿Qué ofrece Corina en su línea para consumo humano? Buenas noches Andrés, buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, Corina ofrece productos de la más alta calidad. En el consumo humano tenemos nuestras harinas de maíz, nuestros gris de maíz, las sémolas y otros productos más que vamos a contarle luego. ¿Y para qué sirven las harinas del maíz de Corina? Las harinas de maíz, tenemos la premium y la super premium. Atención a todas las personas quienes quieran preparar un delicioso pollo bróster, las personas quienes quieran preparar un chicharrón de pescado o también los postres, pues Corina les ofrece harina de maíz, super premium y la premium. De eso se trata. ¿Para qué sirven los gris de maíz? Los gris de maíz, atención, gris de maíz sirven para realizar los chicitos, los snacks, además también para poder realizar las cervezas artesanales y de verdad están muy ricos. Les pasaba, comimos los chicitos aquí. Maravillosos, sí, 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 sí. ¿Qué otros productos tienen el consumo humano? En la línea de consumo humano tenemos también lo que es la semolina, la polenta. Estos productos sirven para hacer de repente estas pastas para las pizzas. También nos comenta que están preparando muchas personas y gracias por preferir los productos de Corina. Así es, ¿algo más que comunicar a nuestros televidentes? Sí, sabemos muy bien que hay muchas personas que se están reinventando. Los invitamos a formar parte de la familia Corina. Lógicamente, de repente por ahí hay personas quienes quieren de repente hacer cervezas artesanales, pues tenemos los gris de maíz. Atención a todas las personas quienes están de repente en los restaurantes. Tenemos las harinas y también las sémolas para las nutritivas y deliciosas sopas. Conozcamos más de Corina. Adelante, Dave. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Les ofrecemos nuestra harina de maíz super premium. Nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Ya estamos nuevamente con Corina, el doctor Armando Rosado, responsable del grupo Corina Armando. Bienvenido a Sábados con Andrés. ¿Por qué elegir Corina de alimentos balanceados para la crianza? Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes. Sí, es muy importante saber que los alimentos balanceados de Corina tienen un proceso selectivo muy llamativo. Porque nosotros seleccionamos los insumos de la más alta calidad. Así mismo el proceso de selección, el proceso de elaboración, de producción, es bastante cuidadoso para evitar cualquier riesgo al consumo animal. Y así mismo ustedes puedan tener, los criadores puedan tener una gran rentabilidad a través de Corina Alimentos, que nosotros damos el acompañamiento post-venta también. ¿De qué se tratan las asesorías en producción animal que ustedes brindan? Bien, en producción animal nosotros hacemos dos tipos de asesorías. Tanto la parte de producción, valga la redundancia, y también la parte de sanidad. Vemos lo que es manejo, la alimentación, la nutrición que siempre va de la mano. Así mismo el tema de enfermedades, cómo prevenir las enfermedades hoy en día, que está muy redundante el tema de la bioseguridad. Todo eso nosotros hacemos el acompañamiento a todos los criadores, medianos, pequeños y grandes productores. Me preguntan en las redes, siempre se nombran a cuatro pilares en producción animal. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué hay que seguir el programa integral de alimentación de Corina? Bien, primero los cuatro pilares fundamentales de una crianza exitosa y saludable son la alimentación que va de la mano con la nutrición, la sanidad, muy importante el tema de enfermedades y prevención a través de la bioseguridad, el manejo para saber cómo llevar la crianza según el tipo de producción que tenemos, si es pequeña, si es mediana o si es una gran producción animal. Y por último la genética, el tema de los reproductores para que estos puedan tener especímenes que puedan mostrar tanto buen acabo de la carne, buena producción de huevos y también buena producción de leche. Así es, para seguir el plan integral de alimentación es importante porque hace una semana estuvimos conversando de que era como el tema de los humanos, de que nosotros tenemos un alimento especial para los bebés, para los niños, los juveniles ya pueden comer alimentos un poco más condimentados. Igual pasa en los animales, cada tipo de nutrición es diferente por la etapa productiva. Tenemos alimentos especiales para animales pequeños, para que tengan un buen desarrollo, para juveniles que tengan un buen crecimiento, que se vayan acomodando mucho más el cuerpo y la fase de acabado que es llamativa en producción como el engorde. Extraordinario, algo más que comunicar a nuestros televidentes. Sí, dos puntos importantes. El primero es que nosotros en Corina, como lo mencioné al principio, ofrecemos un programa de post-venta, que quiere decir asesoría integral al productor por parte del que habla, el médico veterinario de la empresa y también el ingeniero zootecnista. Así mismo, también ofrecemos el plan integral de alimentación y comunicarles que ahora, por la coyuntura nacional e internacional, el precio de los insumos ha subido. Pero aún así, Corina ofrece productos de la más alta calidad y seguimos acompañando al productor día a día y ofreciéndole todos nuestros productos para que ellos tengan una rentabilidad y una crianza exitosa con Corina. Muchísimas gracias, Grupo Corina. ¿Quieren saber más? Adelante, Dave. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Pueden modelar. Ok, nos estamos...